¡Suscríbete al canal! En esta casa hablaba de Valentina Villanueva. Pero bueno, es que acaso la gorda desgraciada esa no piensa dejarnos en paz nunca. Chava, usted dijo que es amiga de Valentina. Valentina Villanueva, mi gorda, mi gorda bella. Yo soy Orestes, Orestes Villanueva. Ella tiene que haberle dicho algo de mí, no le dio un mensaje, algo. Bueno, solamente me pidió que le entregara esto. Orestes, olvídate de esa gorda nefasta y ocúpate de Chiqui, la mujer con la que te casaste. Por favor, Orestes, te das cuenta del papelón que le estás haciendo pasar a mi hija. Esto no es asunto tuyo, Lorenzo. Por favor, usted me dice que ya no quiere saber nada de mí, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no quiere...? Me está haciendo daño, Orestes. Por este, por favor, por este. Por favor. Eh, señorita, yo soy Juan Ángel Villanueva, el tío de Valentina. ¿Cómo está ella? Muy bien, muy bien. Al fin, su sobrina encontró la paz que tanto necesitaba. Ella me mandó a darle muchos saludos y un beso. Las señoras acaban de llegar y quieren saber dónde pueden poner sus carteles. Ay, Rosalina, ¿cómo estás? Bienvenida, Tania. Tanto tiempo sin verte. Roque les va a acompañar al despacho y pueden dejar sus cosas. Síganme, por favor. Adelante. Esta mujercita me da muy mala espina. Habrá que tenerla vigilada. No sé por qué, pero... Pero esta mujer no me gusta para nada. Eres un falso, Orestes. Ahí estás bailando con ella después de fingir que estás preocupadísimo por mí. ¿Y ese mujerón de dónde salió? No puedo perder el tiempo. Tengo que buscar la manera de entrar al despacho. Tengo que revisar si hay algún documento que pruebe que Olimpia le quitó mi dinero a ti a Celeste. Se acabó, Román Fonseca. No voy a permitir que se esté enfuciando a la mujercita de esa en mi cara. Quédale tranquila, Ariadna. Te comporta, ¿ok? Yo no voy a aguantar ninguna mujercita celosa, ni que me haga decimita de ningún lado. ¿Estamos? Hola, preciosa. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde te sacaron los Villanueva? Ay, Román Fonseca, tú no cambias. Sigue siendo el mismo mamarracho de siempre. Soy Bella de la Rosa. ¿Qué? El nombre es Reina, Bella. Soy Román Fonseca. ¿Qué te parece si bailamos y así nos conocemos un poquito más? A lo mejor termino siendo la bestia de esta bella. Sea quien sea la lagarta esa no me va a quitar a mi Román. Ahora mismo lo separo. Cambio de pareja, cambio de pareja. Ariadna, ¿pero qué estás haciendo? Curruño, por favor. Cuídame al novio. Hola, mi chiquichiqui. Tiempo sin verlo, ¿no? Bueno, no sé. ¿Ha aceptado bailar conmigo ella? Pero le advierto que no bailo muy bien. Tranquila, yo tampoco. ¿Sabe quién baila bien? Valentina. No pasa un solo día sin que recuerde a mi gorda Bella. Ay, el mistero. Si tanto se acuerda de mí, ¿por qué se casó con Chiqui? Entonces, mi chiquichiqui. Tengo fama de ser buena en la cama, pero tú eres la primera que dejo sin hablar. Aqueroso. Aqueroso, yo lo que debería hacer es denunciarte a la policía. No, no, no. Tú no le vas a decir nada a nadie. Ni a ti ni a mí nos conviene un escándalo. Y mucho menos que ahora tú eres la flamante señora de Villanueva. Ay, ay, ay. La verdad es que no sé de dónde salió esa mujer. No sé quién es, pero vino con todos sus jugueticos. Pura dinamita. Esa amiga de la gorda. Como que es una buscona porque desde que llegó tiene a todos los hombres babiados por ella. Ay, mi amor, lo que pasa es que eso no es una mujer. Es un monumento. ¿Papá? Necesito hablar contigo a solas. Quiero decirte lo que significa Valentina para mí. ¿No te das cuenta que soy un hombre desesperado por saber de esa mujer? Ay, estoy aquí. De vuelta en esta casa de la cual solo guardo malos recuerdos. Yo vine por ustedes. Por ti, mamá. Por ti, papá. Y por ti también, tía celeste. He venido a hacer justicia. Aunque yo sé que no va a ser nada fácil. Ay, Orestes. ¿Qué será lo que me quieres preguntar? Es que segurito vas a venir con el cuento a decirme que tú no has podido olvidarme. Ay, Valentina, pero tú no le puedes creer. Él intentó acabar contigo, así que no le puedes creer. Él es tu enemigo. ¡Tu enemigo! Disculpa. Tuve que resolver algunos asuntos. Ah, sí. Bueno, yo te agradezco que seas breve porque, sabes, estoy bien agotada. Me vine directo del aeropuerto para tu boda. Sí, claro. Disculpa. Lo que pasa es que tú has sido la única persona que ha estado en contacto con Valentina durante este año. Y hay ciertas cosas que yo quiero saber. Bueno, tú dirás. ¿Qué es lo que quieres saber de Valentina? Yo necesito saber si Valentina me odia. O todavía me sigue queriendo. Valentina y yo nos amábamos. Nos íbamos a casar y de repente, no sé, se fue sin darme ninguna explicación. Y yo necesito saber por qué. ¿Por qué me dejó? Porque te vi revolcándote con Chiqui. Porque descubrí tu mentira. Por eso me fui. ¿Qué no entiendes? Que yo soy un hombre desesperado. En un año no ha contestado una sola de mis cartas. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que yo le hice? ¿Qué le dije? ¿Qué fue? Me engañaste. Me estabas envenenando con los chocolates que me regalabas, desgraciado. Me ha pasado un solo día. Sin que yo pensara en Valentina. Y yo no sé si ella me olvidó, pero yo no he podido hacerlo. Ah, no. Y si no has podido hacerlo, entonces, ¿por qué te casaste con esa mujer? Chiqui, ¿qué se llama? Chiqui sabe perfectamente cuáles son mis sentimientos hacia Valentina. Y prometió respetarlos. Por eso me casé con ella. ¡Ay, embustero falso! Tú a mí no me vuelves a embaucar con tus mentiras nunca más. Ahora, quien se va a burlar de ti, soy yo. ¿Sabes qué? Ahora este yo... Yo creo que mejor me voy porque... Bueno, esta conversación no nos está llevando a ningún lado. Y yo estoy muy agotada, como te dije. Sí, sí, sí. Disculpa. Disculpa. Y... No sé, ¿te puedo acercar a algún lado? ¿Dónde te estás quedando? En la pensión de la tía de Valentina. ¿Y te vas a quedar con nosotros mucho tiempo o estás solamente de paso? No, estoy... Me voy a quedar un tiempo. Tengo algunos asuntos que... Que hacer. Fue un placer conocerte, Oreste Guillermo. Lorenzo Lorenz. Este es el momento. Yo tengo que aprovechar esta oportunidad para entrar a ese despacho. Yo tengo que encontrar algo. Lo que sea que pruebe que Olimpia le quitó el dinero de mi padre a la tía Celeste. Ay, aquí tiene que haber un papel, un documento. Porque esa mujer sabe cómo hacer las cosas. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Claro, la caja fuerte. Aquí es donde deben estar los documentos que necesito. Ay, pero ¿cómo la abro? ¿Cómo hago? ¿Quién anda ahí? ¿Quién está ahí? Por favor, salga o grito. ¿Quién está ahí? No grite. No se mueva. Todo va a estar bien. ¿Quién es usted? El lirio de plata. ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí?